Hemos estado hablando en los últimos días de esta celebración de Halloween. En primer lugar, no es una celebración guatemalteca, pero se ha estado adoptando en los últimos días. Precisamente ha quedado grabado en las siguientes imágenes lo que usted verá que sucedió en el departamento de Escuinta, exactamente en Colonia La Popular. Aquí tenemos las imágenes, las comparto. ¡Eso! 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 Arrollándolos, arrolló a varias personas que estaban disfrazadas. Se convirtió en una situación sumamente complicada, Diana, porque arrollados estos motoristas que participaban en esta caravana, en este desfile por Halloween. Esto sucedió en la Sexta Calle, Sector 2, Colonia Popular, en Escuinta. Los motoristas embestidos por un conductor que estaba sumamente molesto por el tránsito que estaba sucediendo en esta celebración de Halloween, Diana. Mira, qué situación tan complicada. Y es como le mencionábamos, la tradición de Halloween simplemente no es guatemalteca, pero se ha ido cada vez más adoptando aquí en nuestro país y por supuesto en otros países del mundo. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? En varios lugares, en la celebración, sobre todo en bares y centros nocturnos, se aprovechó el día sábado para hacer la celebración de Halloween. Y bueno, mire lo que pasó, esta persona, pues ellos iban participando en una caravana de Halloween, el piloto va a impactar directamente a los motociclistas. Gadiel, aún no entendemos qué fue lo que pasó, esto sucedió en el departamento de Escuintla. No entendemos si era un carril de doble vía, si era que la persona que iba a bordo del automóvil iba en estado de ebriedad. Aún no se han logrado determinar estos datos, el equipo periodístico de Telediario está trabajando para recabar más información. Entender también el parte policial, qué fue lo que reportó la Policía Nacional Civil, porque de inmediato también llegaron a hacer presencia hasta ese lugar. Pero observa la reacción también, observe usted, amigo televidente, la reacción que toman los motociclistas, que al ver esto, de inmediato se suben al automóvil, encima del automóvil, empiezan a intentar agredir al piloto, a detenerlo, a vapulearlo, incluso logran abrir la puerta. Y ya nos confirma esto nuestro equipo de redacción, nuestro jefe de información, Gadiel, que logran abrir el vehículo y vapulean al sujeto. La Policía Nacional Civil llega minutos después, pero mire qué zafarrancho, qué tragedia la que se convirtió en Escuintla. Por una fiesta programada por la noche de brujas o el día de Halloween, terminaron varias personas en el hospital, detenidos, llegaron los bomberos voluntarios, en fin, nosotros estamos trabajando para recabar más información de lo que sucedía el sábado por la noche en el departamento de Escuintla. Recordemos que esto sucedía en la sexta calle Sector 2, Colonia Popular, en Escuintla, donde estos motoristas fueron embestidos por el conductor de este vehículo, que posteriormente fue golpeado por la turba. Los disfrazados, sumamente molestos por lo sucedido, pues arremetieron en contra de este conductor, lo patearon, lo golpearon entre todos. Minutos más tarde, llegaron los socorristas para brindarle los primeros auxilios. Vamos a ver que según se da a conocer en estos momentos que aparentemente el conductor del vehículo estaba en estado de ebriedad. Esta es información preliminar que se está manejando y al parecer, pues, iban disfrazados los motoristas como parte de las fiestas de Halloween este fin de semana y jamás se imaginaron que esta festividad iba a terminar en esta situación que se salió totalmente de control. Hasta este momento, pues, se sabe que las personas que resultaron heridas, que golpearon, precisamente, pues, golpeadas, están en estado de ebriedad en el centro hospitalario de Escuintla. Según también se reporta, la Policía Nacional Civil informó y confirmó, Diana, que el piloto estaba en estado de ebriedad. No estaba, pues, totalmente en sus cabales, lo cual provocó, Diana, que esto sucediera. Y ya fue plenamente identificado, según los datos que ha logrado recabar ya nuestro equipo de información. Se respondía el nombre de Víctor Rolando Aguja. Ese es el nombre con el cual ha sido identificado esta persona. Vivía, al parecer, en la colonia Independencia, en el departamento de Escuintla. Como tú mencionas, se ha logrado determinar, luego del análisis de alcoholemia que realizó la Policía Nacional Civil, luego de rescatar también a este hombre que estaba siendo vapuleado por la turba enardecida. Mire, es que claramente se observa, habría una fila de motociclistas haciendo una caravana para poder participar en una fiesta de Halloween. ¿Y qué pasa? Pues, esta persona arremite en contra de ellos. Así que fue plenamente identificado el piloto responsable. Como tú mencionas, hay varios que se encuentran en el hospital. Otros más que fueron atendidos por los socorristas, fueron estabilizados. Y, por supuesto, también se recuperan en su hogar. Pero, mire, esta fotografía es del piloto irresponsable, el señor Víctor Aguja, que fue ya determinado. Y, por supuesto, tendrá que ser consignado también por la Policía Nacional Civil, Gadiel, porque se encontraba bajo estado de ebriedad. Y, mira, Diana, llama bastante la atención porque este hombre quedó golpeado, pateado, vapuleado por las decenas de disfrazados que estaban todavía en esta celebración. Y cabe mencionar que el vehículo quedó completamente destrozado. A piedras, a palazos, a patadas, saltaron directamente entre el vehículo para destrozarlo. Y, de hecho, según se reporta, se llevaron hasta las pertenencias de este hombre, dejando totalmente destruido el vehículo. Quedó allí a media calle. La situación se complicó totalmente, se salió de control. Así que, realmente, pues, la situación fue bastante complicada. Y esto fue lo que sucedía en las últimas horas de este fin de semana en Colonia La Popular, en la cabecera departamental de Suntla. Mire usted cómo vapulean, cómo golpean entre esta turba enardecida al piloto, quien también, de manera irresponsable, estaba conduciendo el vehículo. Y pasa apoyando, pasa llevándose varios de los motoristas que resultaron gravemente heridos. Tenemos estas imágenes que llegan directamente a nuestra sala de redacción.